Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de Asociaciones de Padres de Familia. Primero que nada, decirles que la coordinación de bibliotecas se divide en dos grandes subcoordinaciones. La primera subcoordinación es el teléfono de lectura, representada por la maestra Linaelis Martín Chávez, que aquí está presente. El segundo programa, o la segunda subcoordinación, está representada por el licenciado Mario Díaz Mací, que es Libros de Texto. A grandes rasgos, la coordinación de bibliotecas tiene estas dos subcoordinaciones. Por un lado, tenemos el fomento de la lectura, coordinar con esa lectura, y por el otro lado tenemos Libros de Texto. Lo que tienen que decir Libros de Texto es el reparto a todos los niños y niñas que les toca Libros de Texto. Esta coordinación se encarga también de ese reparto de Libros de Texto. Porque si algún día, por X o por llegar a sol a un niño o niña, pierde su libro, y es difícil conseguirlo, bueno, a través de nosotros, con una gestión, a través de los oficios, podemos recuperar ese libro de texto. La misión, la misión y la misión de la coordinación de análisis de bibliotecas. Pues la misión es integrar una red confiable, una red de bibliotecas en todo lo largo y ancho del territorio veracruzano. Tenemos una biblioteca pública municipal, una en cada municipio. Y bueno, la misión es consolidar una red estatal de bibliotecas públicas, mediante la ampliación de servicios, usos de tecnología, información y capacitación a los bibliotecarios. La siguiente, por favor. Los objetivos de la biblioteca, principalmente, son sí. El primero es apoyar en la modernización de los espacios, hacer un servicio de las bibliotecas públicas de la red estatal. Es importante señalar que la coordinación de bibliotecas únicamente abarca las bibliotecas públicas municipales. Las reglas de operación en el marco público, así lo señala, así lo embarca. Sin embargo, también apoyamos a las bibliotecas escolares, es decir, podemos con mucho gusto apoyar todas las bibliotecas que, a su vez, representan ustedes como asociación de padres de familia. El segundo punto importante, promover la conservación, mantenimiento, equipamiento, operación y desarrollo de las bibliotecas públicas veracruzano. El tercer punto es implementar planes y proyectos para la formación de lectores. Aunque estos planes y proyectos no realizamos concretamente en las bibliotecas públicas municipales, a través de la oficina de lectores de lectura también podemos asistir a las escuelas y fomentar la lectura con los niños y las niñas de la cruzada. Reformar el papel de las bibliotecas públicas como centros de lectura y finalmente actualizar, diversificar y modernizar la formación de recursos humanos de calidad en las bibliotecas públicas. Aquí en la formación de recursos humanos, obviamente, la formación, nuestros cursos van encaminados a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas municipales. Pero también con todo gusto podemos ayudar al personal docente a que puedan tener una biblioteca ordenada, una biblioteca escolar ordenada y catalogada como lo marca la Dirección General de la Biblioteca Sanidad Nacional. ¿Cómo funciona una biblioteca pública municipal? Pues hay un convenio que partita entre el gobierno federal, que lo representa la Dirección General de Bibliotecas, el gobierno estatal, que es a través de la Coordinación de Bibliotecas y el gobierno municipal. Es decir, el gobierno municipal es aquel que se encarga de gestionar el edificio, de gestionar el bibliotecario, para dar al bibliotecario, y nosotros, a través de la Dirección General de Bibliotecas, nos encargamos de llevar todo el material bibliográfico, así como la capacitación, a esa biblioteca. A grandes rasgos, así funciona la colección general en la siguiente, por favor. Y bueno, lo que les decía, seguramente creo que la gran mayoría de ustedes son padres de familia de aquí, de la capital de Calapa. La capital de Calapa, perdón, la capital de Estado de la Cruz. Pero, si hay algún padre de familia en algún otro municipio, bueno, y quiere gestionar una biblioteca pública municipal, tendrá que hacer la solicitud a través de su ayuntamiento. El ayuntamiento será el que se tenga que comprometer con un espacio público que requiere una superficie mínima de 120 metros cuadrados, así como hacerse responsable de los pagos de bibliotecario. Y como ya lo había dicho, bueno, a su vez nosotros nos haremos cargo del reparto bibliográfico y de la capacitación. La subcoordinación de libros del texto gratuito, que ya lo había mencionado, es de los dos grandes ejes que tiene esta coordinación de bibliotecas. Bueno, se encarga de todo el reparto de libros del texto gratuito de los diferentes niveles educativos, donde se dan los libros del texto gratuito. También se encuentran a cargo de la Coordinación General de Bibliotecas y con mucho gusto también nos podemos apoyar en la gestión de este programa. ¿La que sigue? Y finalmente, estos programas los llevamos a las bibliotecas públicas municipales, pero también los podemos llevar a la escuela como parte del momento de la biblioteca. Las autoras, a la aula o a la biblioteca escolar. Es, puede ser préstamo a domicilio de libros, ofrecemos los servicios de consulta, las visitas guiadas a las bibliotecas públicas municipales, pero también tenemos círculos de lectura, la obra del cuento, disfacaciones en la biblioteca, las plataformas digitales, conferencias, prestaciones de libro y sitios de cine que podemos llevar tanto a las bibliotecas públicas municipales como a las bibliotecas escolares, siempre y cuando ustedes nos lo soliciten. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle José Antonio Torres número 8, en la Colonia Revolución. El teléfono es el mismo de la Secretaría de Educación de Veracruz, es el 841-77-00. La extensión es la 7890 y la 7892, ahí nos encontramos a sus órdenes. Y bueno, para la exposición que viene a continuación, es la Universidad de Recones de Lectura, quiero invitar a mi compañera, la de Miss Marta Chávez, ella es la encargada de la oficina de Recones de Lectura, y nos va a explicar cómo funciona y en qué consiste el programa Recones de Lectura. Por mi parte es todo, muchas gracias. Hola, buenas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Como mi nombre es señor Combinador de Bibliotecas, bueno, nosotros somos Lincones de Lectura, y bueno, somos una oficina, de parte de la subsecretaría, que se encarga de acercar a grandes y pequeños hacia el momento a la lectura, a través de talleres recreativos, talleres lúdicos, y estos talleres se imparten en la escuela. Esto es el apoyo al momento a la lectura, pero para que nuestros estudiantes tengan mejor comprensión, y un gusto y autonomía por ser lectores. La siguiente, por favor. Nuestra misión como oficina, se propone generar actividades donde se fortalecen habilidades comunicativas, que se estimule el hábito de la lectura y la escritura, coadyuvando a las líneas estratégicas del Programa Nacional de la Lectura. Nuestra misión es brindar servicio de asesoría, capacitación, con el propósito de apoyar el hábito y el gusto para la lectura. No solamente apoyamos directamente a los docentes, también apoyamos a los padres de familia, y tenemos un acercamiento con los estudiantes. La siguiente, por favor. Bueno, esta misión fue creada en 1989, y tiene como finalidad, como lo habíamos mencionado previamente, facilitar el acceso a los libros del rincón, y demás acervos, promoviendo actividades lúdicas encaminadas a fomentar el gusto por la lectura y la escritura, aplicadas a través de talleres, publicaciones y distribuciones de materiales con estrategias de lectura en instituciones escolares dentro de todo el Estado de Veracruz. Bueno, las actividades de fomento a la lectura en las cuales somos parte y creamos. Es la asistencia a invitaciones de festivales de la lectura en los planteles escolares. Cada escuela, bueno, tal vez alguno de ustedes ha sido partícipe de cafés literarios, nosotros participamos dentro de ellos, y ayudamos, bueno, asistimos tanto a los cafés literarios de cada escuela como a los de las zonas escolares. Participamos con actividades de fomento a la lectura como apoyo en instituciones educativas, en las instituciones educativas que nos lo soliciten. Y grabamos audiocuentos como herramientas de apoyo para los decentes en el fomento a la lectura. Las acciones con docentes son la producción de cuadernillo anual, que se llama Selección de recomendaciones y mensualidades para preescolar y primaria, que anualmente se distribuye en todas las escuelas de todo el Estado. También existen talleres sobre el fomento a la lectura en docentes, integrantes de equipos y consejos técnicos de las zonas escolares. Las acciones que tenemos directamente con los niños y niñas, esto es muy importante mencionar, nosotros atendemos directamente a los padres y madres de familia. Existen talleres, diversos talleres dentro de la Ucina de Buencones. Uno de los talleres no solamente es a docentes, otro es a padres de familia, otro es a talleres con padres y niños, y otro solamente es para los estudiantes. Y bueno, todos estos talleres, los tres tipos de talleres que mencionamos, son para sensibilizar a los padres sobre el comento y el hábito de la lectura mediante actividades lúdicas, tanto con padres como con niños. Y bueno, los talleres con niños y niñas son talleres de promoción de lectura y el texto escrito dentro y por ahí en la aula a través de actividades divertidas que les permita desarrollar su creatividad y su imaginación, así como aumentar su vocabulario y todas las habilidades que se desarrollen en el comento a la lectura. También tenemos actividades y acciones con la comunidad en general. Participamos en diferentes ferias, en las ferias de libros de Jalapa, en las ferias de libros universitarios, en las ferias de libros que hay en todo el estado y hacemos lecturas gratuitas en espacios abiertos en el marco de la celebración del día del libro nacional y bueno, que son en noviembre y abril respectivamente, diferentes fechas del año. Bueno, mi nombre es Anita Márquez, soy la jefa de los mongares de lectura y nos encontramos en la ciudad centro de la ciudad, en la calle Sebastián Camacho, número 209, nuestra extensión es la 7879. Nos da mucho gusto la convocatoria que me dio la subsecretaría de desarrollo educativo con ustedes, señores padres de familia y a los mamás, los papás que están por allá.